Es momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias. Ya estoy en compañía del presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Gabriel Murara. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el invitado. Bueno, esta semana se volvieron a conocer datos sobre el sector industrial que vuelven a marcar una caída. Marzo, si se compara con marzo del año pasado, una caída de un 5,5%. Y si se va al núcleo duro, lo que se llama el núcleo duro, sacando la refinería, etc., se sigue mostrando sistemáticamente al sector en caída. ¿Qué evaluación están haciendo a esta altura desde la Cámara sobre estos datos? Sí, es tal cual así la caída, tanto en volumen físico como en empleo, también cercano al 5%. Y la evaluación es la misma que venimos haciendo, o sea, hace un tiempo que vamos perdiendo condiciones de competitividad, como se ha ido perdiendo en estos últimos 6 o 7 años, en que la Cámara lo ha venido manifestando y lo ha venido diciendo. En el tema competitividad, seguimos con los mismos problemas. Ahora el tipo de cambio está mejor mirado con la inflación uruguaya, porque creo que si uno mira el último año a esta fecha, es un 24% de diferencia contra un 8% de inflación, hay una mejora. Pero si uno lo compara con otros países, también los demás países han devaluado mucho. Y países como Brasil con menos inflación que nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer la cuenta general. ¿Cuáles son los sectores que están a esta hora más complicados por esta fecha? Porque hay muchas diferencias dentro de la industria, digamos. Muchas diferencias. Los sectores van variando. En este último trimestre, por ejemplo, están los cueros, los textiles, volvieron a caer, las papeleras, las imprentas, los del cuero. Pero si uno lo mira en forma global, de 60 sectores que nosotros medimos, 33 están a la baja. ¿33 a la baja? 33 están a la baja. O sea, más de la mitad. Más de la mitad, exactamente. ¿Y qué se puede esperar para este año? Iniciaron el año con una perspectiva bastante pesimista desde la Cámara. Uno se podría preguntar si algo ha cambiado en estos meses, si hay alguna señal que les dé alguna pista de, bueno, podemos esperar que algo cambie. Sobre todo pensando en que es un sector que influye mucho en el tema laboral. Y con mano de obra especializada y con salarios más altos que otros sectores. Pero, digo, ya cuando hablábamos al principio de año cómo esperábamos el 2019, si uno miraba cómo venían las exportaciones, si uno miraba qué estaba pasando con el turismo y la tendencia que veníamos trayendo ya de muchos años, 2014, en caídas de producción y en caídas de empleo, no veíamos un buen panorama. Y estos números de ahora están confirmando eso, porque siguen cayendo las exportaciones de origen industrial, cae el empleo, cae la producción. Hay medidas como esta Argentina ahora con la tasa estadística que de alguna manera también va a repercutir negativamente en las exportaciones y en la que no podemos decir mucho, porque nosotros hace un año y pico atrás pusimos la tasa estadística, la tasa consular. Claro, en realidad es como que cada uno está siguiendo su juego. La tasa de Brasil es eso. Y sí, cuando se puso la tasa consular, la Cámara de Industria propuso un par de alternativas, una suba de aranceles en vez de tasa para ese momento, que ya Argentina y Brasil lo habían hecho y Uruguay lo podía hacer, pero se tomó este camino que hoy nos ponen una tasa estadística y no podemos decir nada. ¿Es así que estamos en niveles de empleo en el sector industrial de la salida de la crisis económica? Sí, estamos con niveles de empleo alrededor del año 2003, 2004. ¿Y se puede esperar para este año que sigan perdiendo empleos ahí? Bueno, esperemos que no y esperemos que puedan... Se lo pregunto en un contexto de que cómo es el ánimo, usted habla con muchos empresarios del sector, cómo está siendo el ánimo hoy de los empresarios del rubro, si es, bueno, esperemos a ver qué pasa con las elecciones y si hay algún cambio de política, ya sea quien sea que gane las elecciones, o, bueno, la mano viene a que no podemos esperar más. El sector realmente no tiene los tiempos electorales, necesita cambios importantes, urgentes. La realidad es que el índice de confianza, vamos a decir, que se maneja a nivel de cámara para medir cómo vienen las empresas, viene en forma pesimista. Porque sumado a los problemas de competitividad que vamos teniendo, siguen apareciendo algunos costos que se van incluyendo a las empresas que no ayudan al empleo tampoco. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ahora el tema este de supervisor o médico, una empresa de 5 personas, 10 personas, tiene un supervisor. Son costos muy altos que no los pueden absorber. Y el producto que viene importado, que no tiene esa exigencia en origen, posiblemente la mayoría, pasa a ser más competitivo todavía. ¿Cómo está viendo las propuestas que están haciendo ya los diferentes candidatos? Porque se habla mucho, hay muy pocos que dicen vamos a bajar impuestos, hay algunos que sí dicen vamos a bajar tarifas, hay otros que hablan incluso de aumentar aportes de algunos sectores, en particular empresariales, etc. ¿Cómo está analizando la Cámara a esta altura el escenario electoral? Nosotros, al que dice vamos a bajar impuestos, no tiene credibilidad de parte nuestra hoy, como está la situación. No tiene credibilidad. No, no tiene. Ahora, el que habla de bajar gastos y mejorar la calidad del gasto es por el lado que hay que ir. Después, para mejorar la competitividad tenemos otros caminos, el tema de la legislación laboral, el tema de infraestructura, el tipo de cambio que se siga acomodando a niveles que sean los adecuados, pero lo más importante que tenemos es el gasto. ¿El gasto estatal? Y mejorar la calidad. Sí, el que genera el déficit fiscal. Y mejorar la calidad del gasto. Pero todas esas son cosas a largo plazo. Ah, todo es a mediano y a largo plazo. Y las urgencias que tiene el empresariado lo tiene hoy. Bueno, pero digo, si uno empieza a ver un camino, también el empresariado puede ir acompañando ese camino. Esto del tipo de cambio ahora es un camino. El techo es 35, aparentemente, porque el Banco Central salía a vender 300, 400 millones de dólares y no sabemos hasta cuánto va a vender. Sí, pero parece querer aguantarlo ahí. Bueno, la realidad es que las mediciones dan por arriba de eso. Tendríamos que ir sin ser un shock y seguir subiendo día a día el tipo de cambio. Bien, ¿cuánto impactan en las decisiones que toman los empresarios? Medidas como las que hemos visto que pasaron hace algunos días, como el control obrero en el caso de Montevideo Gas, etc. En su momento se habló mucho de, bueno, estos no son señales que sean auspiciosas de repente para que otra inversión venga al Uruguay. ¿Ustedes cómo lo están analizando? Y nosotros lo analizamos y siempre manifestamos algo similar, que es todas estas situaciones que se generan. Primero como lo teníamos con las ocupaciones. Y ahora que le agregamos el tema del control obrero, eso es una mala imagen para el país y para el que piensa en invertir en Uruguay. Uruguay ya es un país que hoy está caro por tarifas, por diferentes motivos. Si además le agregamos un tema laboral de este tipo que no existe en ningún lado del mundo, y sumado a que hubo una sentencia judicial que no fue cumplida, eso se ve muy mal en el exterior. Y la realidad es que estamos teniendo inversión negativa ya hace bastante tiempo. La situación de UPM y que tome la definición que parecería ser que está al borde de tomarla, de instalar una segunda planta, ¿reactivaría un poco el sector? ¿O no le hace la diferencia? No, no, evidentemente reactiva al sector, reactiva al país, reactiva una zona en forma muy importante. Pero digo, lo que se está perdiendo de inversión en general, en estos años es mucho más que UPM. Claro. En momentos fuertes que invirtió la industria e invirtió la construcción, hablábamos de cifras de 6 mil millones de dólares por año, y ahora están perdidas esas cifras. Bien, Gabriel Murara, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.